con la que compartimos tiempo atrás muchos momentos. Ella es Silvia, es la encargada del ermitorio de El Salvador, licenciada en Geografía e Historia, especializada en Arqueología, y claro, cuando tienes una persona muy capacitada en un lugar de trabajo, pues esos momentos de tiempo muerto acaban convirtiéndose en momentos muy productivos, y fruto de esos momentos, pues Silvia creó esta guía didáctica del ermitorio de El Salvador. ¿Por qué? ¿Cómo nació esta guía, Silvia? Bueno, buenas tardes a todo el mundo. En primer lugar, la ermita es un sitio donde tradicionalmente siempre subía gente más mayor, gente, no voy a decir ancianos, pero sí gente mayor. Entonces, llegó un momento en el que venían menos niños, y yo pensé que la única manera que había de que los niños conocieran el patrimonio histórico que tienen en Onda, es hacer una guía didáctica que se pudiera llevar a los colegios con actividades para que los niños conocieran que tienen una de las ermitas o ermitorio, que la diferencia entre una ermita y un ermitorio es que es un conjunto arquitectónico, de una hospedería y una ermita, como es el caso de Onda. Entonces yo pensé que la única manera era llevarlo a los colegios, que ellos hicieran actividades, que conocieran la ermita, que pudieran subir con sus profesores y que conocieran lo que tienen. Y se me ocurrió esta pequeña idea, que total son seis, es un cómic muy cortito, en el que diferentes ermitaños en diferentes épocas cuentan un poco la historia de la ermita. Y después tiene unas actividades, hay un juego para que los niños vayan conociendo, o sea, la historia, un poco la historia del ermitorio de El Salvador. Básicamente fue eso. ¿Autora de los textos y autora de los dibujos? Pues también. Sí, me lo hice todo yo. Muy bien, la aplicación de la guía es fundamentalmente informativa, pero también lúdica. Y como nos explica, junto con la guía nos viene un juego de mesa, basado en los espacios y en diferentes elementos que podemos encontrar en el ermitorio. Y pues se han juntado también cubiletes, dados y fichas para poder jugar y aprender un poquito más de un ermitorio que nos identifica y que nos define también como gente de onda, ¿no? Para todas las personas que estáis hoy aquí, pues bueno, ya habíamos habilitado unos pocos aquí en las sillas. Mientras nos queden, en la caseta de la biblioteca, las personas que se acerquen a la serie del libro podrán recoger también un ejemplar de la mochilita que se ha creado por parte del ayuntamiento. ¿Tenemos otros proyectos futuros, Silvia, relacionados con el ermitorio? No, en su momento hice el inventario de todos los objetos que había en el ermitorio, pero bueno, eso está a nivel de fichero para tener controlado un poco todo el material que hay dentro del ermita. Pero no, de momento no se me ha ocurrido nada más. Hubo alguien que me sugirió una unga, pero el auca es un poco complicado. A mí porque soy todo redondilla y así, y en verso, y es complicado. Y en Valenciano, un pelín más. Bueno, pues seguro que habrá gente onda que nos pueda echar una mano que no es alca de El Salvador y que seguro que en un futuro la tenemos también publicada por parte del ayuntamiento. Nada, muchísimas gracias a Silvia, muchísimas gracias a todas y a todos. Nos toca hacerlo cortito porque empieza ahora ya el Cuentacuentos en la otra punta de la serie de libro. Y dentro de nada ya tenemos a Matías Frats por aquí también. Así que deseamos que lo paséis muy bien, que os acerquéis a las casetas, que leáis, que adquiráis lectura y que ayudéis a la gente más peque a introducirse también en este magnífico mundo que es la lectura. Muchísimas gracias y a seguir disfrutando de la serie de libro.